Esta partida la acabo de empezar y aquí les dejo un resumen de cómo comenzó todo, de la locura del día 1. Spawneamos en Ravencreek y esto en población por 4 es una barbaridad, más la configuración que tenemos hecha. Si querés verla sin recortes, sin nada de edición, la estoy resubiendo a mi canal secundario de YouTube, para que la puedan ver a su ritmo. Y si querés verla en vivo, la estoy jugando en Twitch. El link de ambos canales van a estar en la descripción. Ya aprovecho y aquí mismo les aviso que el siguiente video será el tercer y último video del servidor hardcore que he estado subiendo. Atentos cuando se arranque otra vez el servidor, que va a ser en las siguientes semanas. Para farmear puntos y poder participar de mi servidor, tienen que ver mi stream en Twitch. Al ver el stream, ganan puntos y esos puntos se canjean para entrar al server. Va a demorar unas semanitas más, así tienen tiempo de farmear los puntos mientras hacemos otras partidas. Bueno, los dejo con la partidita en Ravencreek. Oh my god. Es que no voy a poder hacer nada, amigo. Todavía con la cantidad de zombies. Lo que pasa es que no puedo correr. La clave es no correr. Digo, yo no sé, porque estoy echando una banda de zombies, amigo. Ok, ok, ok. Ahí la puerta. Bueno. Lo que debemos hacer primero es agarrar hacia el sur. Acá no hay chances de hacer algo, amigo. Acá no hay chances de... Vamos a tratar de hacer zig-zag ahora y eso entre las calles, así los perdemos. Pero bien, lo ideal sería mandarnos al sur, encontrar una zona medianamente tranquila y a partir de ahí sin movernos. Vamos a dotear y todo. Che, no jodeme que me encerré acá. Oh my god. Ah, no, 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 no. Ok, ok, ok. Ahí salía por acá. Yo creo que nos vamos a encontrar esta misma cantidad de zombies también en el sur, eh. Me parece, amigo. Ay, casi me agarra, boludo. Qué barbaridad va a ser esto para matar al inicio, eh. Anda a limpiar una zona acá. ¿Katana? Anda a cagar, boludo. Ahora voy a tratar de tirar hacia otro lado. A veces no puedo correr mucho. A ver si cuando quiera limpiar voy a estar cansada, amigo. Che, yo no sé si vamos a tener un lugar chill, eh. Uh, mira, tenemos una almada en allá. Y una pala. Bueno, la pala esa hay que agarrarla. Bueno. Ahora hay que buscar un lugar y tratar de limpiarlo. Pero anda a limpiar esto, amigo. Anda a limpiarlo. Voy a tratar de tirar por acá. A ver si puedo tener un momentito de paz. Que nos pierdan de vista. ¿Estaba en memoria normal o en larga? No me acuerdo, boludo. Ok, váyase ahí abajo. Y hay una farmacia y un lugar con almadena. Con un coso. Ok. Lo que pasa es que si sigo caminando... ...va a seguir llenándose de gente esto. Y anda a limpiar esto, amigo. Anda a limpiar esto. No creo que sea buena idea mandarme por aquí. Ay, había uno de este lado, boludo. Pensé que estaba del otro lado. Ay. Ok. Acá hay una casa rara. ¿Qué más cuando rompan esas vallas de ahí? Agarrate, mamita. Bien. Esto es limpiable. Va a costar, pero es limpiable. Me voy a quedar sin estamina en dos segundos más. Bien. Descansamos primero que nada. Uy, en esta partida los eventos van a estar jodiditos, eh. Aunque, bueno, la memoria y eso no está tan alto. O sea, digo, está normal. Que te mueras, boludo. Nadie tiene un relojito. Ok, esta puede ser nuestra primera noche. Vamos a seguir limpiando todas las zonas alrededor de casa. De a poquito. Porque soy muy vicioso con este juego. Me gustaría jugarlo hasta afuera. Off stream. Uh, es verdad. Esto es contundente, es larga. Voy a tener un poquito de ganancia y de experiencia con esto. Estoy tratando de limpiar todas estas vallas para que no las terminen rompiendo. Ok. Tendremos que revisar los zombies. A ver si encontramos tranquilizantes o algo. Está difícil el raven, creo que en zombicidio. Y está... Oh, lleno zombies. Una verdad. Che, cada vez hay más zombies aquí. Me va a terminar rompiendo las vallas. Esa es... Tardo o temprano. Tendremos algo clavado ese. Ah, tiene una tijera. La idea es dejar esto lo más limpio posible. Ah, bueno. Ni en pedo, amigo. Mirá lo que es esto acá abajo. Oh my god. Y eso, o sea, va a venir todo para acá. O sea, van a poder pasarlos, hijo de la madre. Yo creo que va a ser más safe. ¿Saben qué? Limpiar esto, boludo. Tratar de entrar ahí con la almada en aquella. Al menos la primera noche. Nos metemos adentro... Entramos por esta licorería. No sé si tendrá conexión con el resto de los negocios. De los comercios. Nos metemos ahí. What the fuck? Uy, vitaminas. ¿Qué hace? Le están dando el aire. Bueno, vamos a utilizar la pala solo para matar nomás. O sea, para rematar el piso. ¿Cómo puedo hacer acá? A ver si me lastima ahora. No. A ver si me sale. Prega. Ay, me olvidé de sacarle esa mierda, boludo. No, pero pisale al otro, pelotudo. Ok. Algún tranquilizante o algo que me pueda ayudar. Ya estaría que nivel 4 quizás. ¿Por qué no hay loot? No hay nada de loot. Y no tiene conexión entre un comercio y el otro. El lugar no está mal para aguantar ahora. Claro, esta parte de tablas ahí. La valla esa me va a hacer imposible limpiar, eh. Sabes que no sé dónde meterme a dormir, eh. Porque por ahora no quiero revisar mucho los locales en la vuelta. Porque va a saltar una alarma 100%. Sí, boludo. Mira, estos zombies ya están golpeando ahí. ¿Para han roto la... Ah, ya no. Creo que voy a adelantar tiempo. No puedo descansar todavía. Bien. Por lo menos ya pasamos la night. Me quedé salir. Ok, a ver. Tenemos que ir a algún lugar a conseguirme eso o algo, eh. O craftear algo. ¿Podemos craftear algo de contundentes largas? Meterle clavos a un tablón. Estaría bien, eh. Ah, pero bueno. Tenemos un almaden ahí arriba. Podríamos... Abrir estos mercaditos ahí. Vamos a tener que limpiar esto. Pero la verdad que me gustaría conseguir un melee. Oh, allí hay un tablón, mira. Rompieron la parte de atrás, bueno. Puedo hacer algo aquí. Me van a romper un coso de esto al lado. Señora, por favor. Necesito unos clavitos. Unos clavitos y podemos meterle a esto. Bueno, necesito un... Una ramita en realidad necesitaría. Necesito otra piedra para hacer una piedra afilada. Sería lo ideal. Pero por ahí quizás encuentro... Una rama. Difícil igual encontrar una rama, pero... O sea, en estas zonas aquí. Oh, nice. Ah, y se está llenando esto de nuevo. Mejor busca agua, sí. Esto tiene pinta de ser una escuela o algo. Acá seguramente vamos a conseguir... Algún dispensador. Oh, no. Esto es una iglesia. Sí, qué buen lugar para vivir. Para quedarnos. Vamos a beber agua acá. Bien. Conseguimos agüita. Trapo para secarnos. Quizás hay algo más en los contenedores. Eh, no me está desagradando la cantidad de loot, eh. O sea, hay poquito, pero... Se encuentra algo. Oh my god. La cantidad de zombies, amigo. Se llenó el vecindario. Bueno. Voy a tener que buscar otro lado, me parece. Dios. Está lleno esto. Necesitamos una casa vallada. Urgente. No te olvides de la almadena. Sí. Tengo ganas de marcarla y dejarla ahí. Podría utilizarla para pegar a los zombies que están en el piso. Pero es que cansa mucho, boludo. Y llevarla encima yo creo que me va... Uy, una palanqueta. Vení acá. Vos necesitas morir. Perfecto, amigo. Ok, tenemos malés. Y justo contundentes largas, a mí. Vamos. Ok, acá está bastante chill, eh. Oh, me gusta esta zona. ¿Vas a dos pisos acá? Lo que sí vamos a tener que limpiar, me parece. Pues bueno, no sé. Unos cuantos, amigo. Esta casita está linda, pero... No está en una buena zona. No, 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 no. No vamos a limpiar esto. Allí hay un gucci. Vení. No me va a dar para esto. Voy a tirar para el otro lado. Ah, la mierda. La que se vino para aquí. ¿Qué carajos, boludo? La zona que limpiamos antes. Ah, rompieron acá abajo o no. Ok, menos mal que esto pasó durante el día. Sí, sí, rompieron acá, mirá. Qué hijos de puta. Acá también. Este lugar está bueno también porque está rodeado de vallas. Pero lo que viene ahí atrás... No está tan bueno. No hay descanso en ningún lado, ¿eh? ¿Dónde verga me meto? Capaz que pasando la cosa esta y mandándonos hacia el sur full... Full, 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 full sur... Y nos venimos para acá. Yo pienso que ahí habrá menos cantidad de zombies, ¿no? Voy a caminar para ahí abajo. Que sea lo que Dios quiera. Yo diría que para aquí abajo hay menos cantidad de zombies. Bueno, no sé si va a darme los zombies aquí abajo. No, tengo que los zombies puedan... No, no, no. Acá no vamos a pasar ni en pedo, boludo. Allí hay una partecita rara para moverse. Acá. Uy, ¿qué pasó con el cartelito acá, para? No. No pensé que vinieran tan cerca, man. Me di vuelta como si viniera paseando solo por el... Eh, déjame ver si puedo agarrar algún melee cortito acá. Ya podría aprovechar e intentar descansar en alguna silla o algo, ¿no? La madre, no hay nada, amigo. La cabaña del sur, pero... ¿Qué cabaña del sur? No conozco, comando. Ojo que esta zona está un poquito más chill, ¿eh? Cuidado. Oh, no. Mirá lo que viene ahora. Que se vengan hacia la... Ah, acá. Au. Pero anda a meterte entre los árboles ahí, ¿no? Son las 18. Es difícil saber lo que debe tener ahí adentro, ¿no? No, bueno. Me vine para acá pensando que va a estar más chill. Todo lo contrario. No. Amigo querido. Vamos a intentar ir para acá. Me acaba de cansar. Ok. O se viene la muerte. Además esto es un autocine, boludo. Me estás jodiendo. Por favor, apuesta. Por favor. Voy a intentar entrar por ese otro lado. ¿Sabes qué iba a decir, boludo? Pero no lo dije porque digo, capaz... Capaz que me zafo de la alarma. Si no lo digo, es increíble. Es muchísimo eso. Es una... Me voy a tomar un mate, amigo. Pues bueno. Ahora sí. Nos damos por muerto, boludo. Porque de aquí hay que salgamos de la zona esta. Ahora sí, correré a la cabaña. Pero no puedo entrar a la cabaña. No... Está toda rodeada por agua. Al menos parece. Solo que tenga algún puente tipo casero. ¿Tiene puente casero o no? Ok. Hay que tirarnos por acá abajo, la concha. Oh my god. Estoy muerto. Puta, la alarma no podía sonar en otro momento, amigo. A lo mejor voy a tener toda esta gente moviéndose de acá. Necesitaría descansar, eso sí. Ahora. Hay que llegar y que no haya un evento o lo que sea. No, no te lastimes, por favor. Sí, sí. Está muy lejos para llegar a ese puente. Ahí está la cabaña, mirá. Está bueno el lugarcito ese, eh. Un buen lugar para vivir en Romero's Legacy, eh. En Ravel. Ah, pará. Vamos a ir rebuscando ahora. Ah, no. Tengo el cuchillo ahora. Tengo, 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 tengo. No te lastimes, por favor. ¡Ah! No. Pero, boludo. Pero si estaba pasando por al lado. Casi me muero. Pero si estaba pasando por al lado del coso. Se pone a... Es estúpida la vieja esta, eh. No le quise pegar al zombie, ¿sabes por qué? Porque le pega al árbol la doña. Project Zomboid, boludo. Los árboles son mucho más peligrosos que los zombies. Ay, es eterno este viaje. ¿Saben qué es lo peor? Que seguramente... No voy a encontrar nada. ¿Dónde vas? Ah, la posible salvación. ¿Dónde está el puente? Ay, tengo que rodear todo esto. Es verdad. Oh, y lo peor es que me voy a lastimar con los árboles, eh. Ahí está el puente. Tengo que pasar por ahí, por la vuelta. ¿Hay un zombie acá? No. No, me muero. Anda a cagar, boludo. No sé cómo me sale otra vez. Ah, no tengo hacha, ¿no? Si tuviera un hacha, podría marcar los árboles con el talar. Así no me los como. Ok, voy a correr un poquito acá. Vas a tomar un par de vitaminas. Para sacar un poco el sueño y regenerar un poquito más vitamina. Ah, tengo comida, es verdad, que habíamos conseguido. Bueno, el tema es... Vamos a tener que asegurar un poco esta zona para salir. Ir limpiando el bosque, matando zombies. Dejando seguro todos los alrededores. Porque principalmente por andar entre los árboles. Y a partir de ahí, recién ir adentrándonos un poco en la ciudad. Por lo menos tenemos un lugar al que volver, ¿entendés? Ese es el tema. Y bueno, tuvimos... Ahora recebo para que no esté lleno de zombies la casa. Nos viene la noche encima. ¿Te imaginás una alarma aquí? O sea, ya sería... Uy, boludo, te juro que la esperaba, ¿eh? Vamos a ver si no hay zombies de este lado. Un segundito de paz. No hay loot, pero no me importa, la verdad. Qué barbaridad. Bueno, vamos a dormir. Yo creo que me va a dar sueño en nada. Vamos a morfar esto. Voy a prender el ventilador. Me está dando un calor, boludo. Mucha gente linda viéndome. Se calienta el dormitorio acá. Bueno. Nos estamos. Ahora lo que podríamos hacer es rebuscar ramas. Craftear... Ah, tenemos... Bueno, esta palanquita está bastante bien, ¿eh? Vamos a hacer un hacha. Primero que nada, boludo, desinfectar vendajes. Y tener para las heridas. Porque pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. Vamos a sacar una ramita de un árbol. Puta madre. Pensé que había un puto zombie en el maldito árbol, boludo. ¿Quién fue el hijo de la madre? Ay, te vas baneado, ¿eh? Casi me matás del corazón, boludo. Ustedes saben que si yo me muero del corazón, acá se quedan sin stream, ¿no? No prendo más. Y eso es malo. Espera, boludo. Ah, pero espérate un poquito. No tengo en qué hervir agua. Me acabo de dar cuenta. Deberíamos utilizar quizás un par de borbon para desinfectar, aunque sea una de las telas. Solamente por si me lastimo en los árboles. A ver, vamos a dejar... Ah, tengo un... Ay, boludo, yo iba a hacer una hoguera. No había visto esto acá. Ah, pues nice. Hacha corta de piedra. Vamos a desinfectar un par. Bueno. Desinfectamos un par. Ah, claro. Y me queda esa botella para hervir agua, para tomar. O sea que lo que debería hacer ahora es buscar ramitas. Tengo una ramita en el árbol. Y cortar un árbol, en realidad. ¿Tenés sierra? No, no tengo. Voy a prender fuego. Voy a guardar todo, seguramente me sirve en algún momento. Vamos a encontrarla seguramente. Vamos a limpiar la tela. Con esta tela hacemos un martillo. Ya tenemos un martillo, nos falta la sierra. Hoy queríamos levantar un mueble y no podía. Vamos a tomar agua y vamos a hervir más. Espérate. Vamos a pescar para agarrar un poco de comida. Y no tener que andar contra el reloj con el tema de la comida. Vamos a chile acá. A ver si tenemos suerte también con la pesca. Ah, bueno. Sí, tenemos suerte. Vamos a cocinar todo. Necesitamos todo, ¿verdad? Bien. Vamos a lavar esta tela. ¿Y a dónde deberíamos ir? Creo que tendríamos que... Lo primero es limpiar esta zona, me parece. Vamos a tener que tirarnos por acá. Ir limpiando de a poquito. Esto acá no sé qué... Ah, esto era como una iglesia, ¿no? Y esto acá es una prisión. Parece que sí, güey. Tiene los cuatro cositos. Las torres de... Podríamos ir avanzando por ahí. E ir limpiando de a poquito.